Te vas Ya sé que te vas Me lo dicen tus labios temblando Que ya te vas Y mis ojos se quedan llorando Y mis ojos se quedan llorando Como lloran las olas del mar Solo quiero decirte mi amor Que si acaso vuelves No me encontrarás Pues contigo te llevas Mi vida Y contigo se va mi alegría Y mis cosas buenas contigo se van Ah, 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 ah Solo quiero decirte mi amor Que si acaso vuelves No me encontrarás Pues contigo te llevas Pues contigo te llevas Mi vida Mi vida Y contigo se va mi alegría Y mis cosas buenas contigo Contigo se va Que si acaso vuelves Que si acaso vuelves Estas sonido de la iglesia Que si acaso vuelves Que si acaso vuelves Que si acaso vuelves Gracias.